Sería bueno que el martes, dedicado a la salud, invitemos a la directora del Conacyt que nos informe sobre eso y también sobre el nuevo Conacyt, que nos hable, porque no hay que olvidar de cómo se cometían actos de corrupción en el Conacyt y qué se ha hecho ahora, cuáles son los logros y en especial lo de la vacuna, si les parece.